Y esto va para mi compa Rigo Aguilar, el chalán de peras 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 A babina ka uži Nakao siña ko yu yu Si yo sabito isi Ta cuantxe kiño en esa Ta censei no puñaló Rigo Aguilar, el chalán de peras Rigo Aguilar, el chalán de peras Ta censei no puñaló